¿Frasco de luciérnagas? ¿Qué es eso? Eso es como una grana incendiaria Puedes tirar y quemar... Contra metal y piedra no se funcionan tanto, pero... Quema el piso El juego es una de las cosas más molestas del juego Ok Ok, ok No, México no está... Estoy rompiendo... Estoy rompiendo la cámara de mi a la caída ¿Alguno te usa las cosas para la pistola? Eh... Yo tengo... P90... Uff, ¿qué está? Espera, espera... Deja de construir... A ver si fue... ¡No! ¡No! Ah, mira... Están disparándolas... Están entrando... 27... En serio... Ok, ahí abajo... Ahí abajo... Ahí abajo... 32... 32... Sin escudo... Derriado... Aquí, aquí... En el fondo... 29... ¿Sin escudo? ¿Sin escudo? Eh... Aquí hay nada... Vamos a entrar... Vamos a entrar... Vamos al puente... Acá donde el tipo... Es un drift... Ok... Recuerdos de Vietnam... Recuerdos de Vietnam... Recuerdos de Vietnam... Comenzamos a escuchar una nota... Ahí, bro... Ya, por ahí... 200... Que yo voy a matar una misa... A ver... Uso... Es que, ¿e? Un赤... ¿Ese fue un tío... O hay gente que iba... Para otro plano? Ah... Hay ningún tipo... Un tiro para... Ojo se repete gran... A ver... Ah... Nunca es bueno eso... Acá hay una potigrante para que me puedan llevar Ah, yo voy a llevar Acá dejo, va la pistola porque yo no uso Yo tengo un full Bueno, Edgar, no sé, yo voy a llevar Gracias Nada, Carlos, ¿por qué está disparando a alguien? Ah, Carlos, hubo un consejo también Cuando Kevin te diga está a un tiro Significa que el man está mínimamente a 150 de vida Ah, el poder de Karna Ok No, Edgar, Edgar está afuera de eso No, este está demasiado bien posicionado, boludo De dos lugares no pueden venir Ok En la casa de acá, enfrente, hay nada Cosas Gente Gente Y bueno, ahí Le falta la mitad de la... Es tremendo, bebo, bebo Ahí se le dan los hacks, hijos de puta Ahí se le dan los hacks, hijos de puta Ahí se le dan los hacks, hijos de puta Ah, no llego Ah, pero la parte de adelante no hay nadie Ahí sí llego, pero no había nadie No llego ¿Cómo se puede marcar rápidamente el mapa? Uy, mira Hay que elegir un botón para desacarles Ah, ok Porque el botón por defecto es la rueda del mouse El botón de la rueda Pero alguna vez no funciona Me encanta como el dinosaurio de tu a punto de que el carcinio se cayó Ok Aquí ¿Auto de pie fue eso? ¿Dónde? Ah Alguien 37 Muerto Muerto Te le han dado una... Te le han dado una... Te le han dado una línea ahí, huevo, así ¿Dónde? ¿A qué? Ehm... Tienen cosas, pero no tenemos que... Tampoco Muerto Por fin, bebo Por fin, no tienes que hacer... No le hemos estado... No le hemos estado... Para abrir Eh... Rápido tienen que entrar y salir, pero acá tengo un botiquín para que te... Tengo lo... Ya Ah, que alguien... Por allá le mató a bichos Están peleándolo y no salió Chiquín, vos que no deberás caer, es un botiquín grande Si tengo, ¿no? No, eh... Un escudo grande, no salió Ah, si tengo Eh... Para el Carlos y... Yo tengo un botiquín grande Eh, no, un escudo El... El... El frasco de donde estés Cajita, justo enfrente, encima de nosotros Esta cajita tiene loot, o moradito, o dorado, Carlos Que interesante agarrar, porque... Puede ser un arma que defiende la victoria Acá hay cohetes, que hay en prato de lanzar cohetes Y... Hay una AU Eh... Eso le podemos dejar a Carlos La que dispare Ya donde lo ven los tibujos, bro Ahí Pero tengo una teoría Que es como Carlos De nuevo, nos están emparejando con gente De nuevo, nos están emparejando con gente Vamos a hacer Uh, cayó en la fusión Si, pero... Una cosa es emparejando con gente Otra cosa es verlo, bro Nooo, se cayó todo Nooo, nooo, nooo Uy, chicos, caí Y por acá le da el hipotecate Nooo Nooo Eh, nooo Es ocurrido, ni siquiera dice nada Uh, vio en esta, va a celebrar, chico Y en este flow criminal Y con ese... ese tobillo torcido ¿Como vamos a ver tu flow criminal si te caíte, boludo? ¿Eh? ¿Como vamos a ver tu flow si te caíte, boludo? No... Y el tipo, vea... Vea mi flow criminal, ahí El tipo está en el piso, así que... Eh, no me morí, ok Me deslicé, no me va por la monta Y sigue ese, pero ¿cómo te va a ver, boludo? Ah, y tírate, boludo. Ah, muy tarde, ya leí, ya leí, ya leí. Este flow criminal. Bueno, Carlos, disfruta de tus partidas fáciles, después van a venir los Virgins, pero es que se van a hacer 15 casas en el nuevo. Sí, boludo, que tipo leí para una vez, y la construyen todo, boludo. Y mientras tanto yo, con que viene mi equipo, que el disparice... Que la filosofía, que viene. Uff, chicos, si me están disparando y yo estoy descubierto, mejor me pongo a disparar. Agradezcan que ahora te estoy construyendo para ahí, boludo. Ni eso, que viene, ni eso. Dejalo, dejalo, que... Dejalo, dejalo. Que puta, agradece eso, amigo. Chupada. Y si, Edgar, te quiere chupar de otra pija que te estoy siguiendo. Ok. Aprende el botón, que es amigo Carlos para agradecerle al contrato. Así es un carajo, pero te muestra educación, boludo. Ok. Yo llego acá, hombre. Para buscar más... ... ... Pepe. Sí, porque Carlos se aburrió en la partida anterior. Esa es la zona 0 de Traeger. Cal. Ok. 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 Si, cae... Si, cae... ... Cae todo el mundo. La Virgina de 2005, que es, hace 5 hasta antes de tocar... ... ... ... ... ... ... está chupada hijo de puta oh sí, es que se metió de ventaja, le pido una escopeta u, derriba uno creo que va a otro le escaneo ah justo vale lo que yo he necesitado, gracias que mal aquí ya tengo dos u, esa poneca dos dos no quiero escuchar quejas no quiero escuchar nada tengo que tomarte primero dos chicas Carlos y después una grande para aprovechar al máximo ahorita me voy a quejarte es más cara de rey te acá hay un rifle, es francotirador por eso miro te como una torta por eso miro te como una torta eh, Edgar ahí Carlos tiene un rifle de francotirador automático morado eso eso, gracias Carlos que llevo una aguja azul la aguja no es una aguja, es una... es una... M16 esa mía yo tengo escopeta azul para aguja verde por si no lo tengo hasta ahí u, yo tengo verde boludo u, yo tengo verde boludo toma, Carlos a mi me gusta hacer porque tipo es un sniper con cadencia nos quitará mucho pero si tenés buena aim lo cual Edgar no tiene ahi las acabo de salvar a Kevin que asco bebé me robaste de carabes te hablo de que... de después... ay Kevin que hijo de puta ah Kevin se te salva de morir te quejado que hijo de puta el tipo ni un tiro me asurto le dejo guinar la zona deberíamos... acá hay otro voy a agarrar cualquier auto que no tenga sepo Carlos como en la vida real como en... no tienen... pociones azules chicas yo tengo pociones azules grandes eh... si tengo eh... grandes... no... ni chicas vení hacia donde yo te encargo no chicas lo que yo quiero... porque yo tengo dos grandes vení hacia donde está el amarillo acá tenés tres no, acá tenés tres y acá tenemos un Ferrari modificado donde dos ya podemos irnos vamos a poner el combustible ahí está venga Carlos, vení Carlos, 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 Carlos por si querés completar tu fantasía de trago Carlos, de trago de trago acá vení si querés completar tu fantasía podés ser un simulador de planchera también agarrame luego la... ¿qué? joder... ¿cómo osas? disparame a mí ¿qué tal? vamos a tener por más de que Kay me haya tratado de afanar la kill muy fuertemente joder joder es demasiado jajaja calla encima me robó... me quiso robar el loot no tenía el loot otra mañana de este auto deciden que se deja ahí se dejó vamos a escanearle Carlos y armar no, 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 no yo tengo que hacer mi chino ¿cómo se sale? apretándole apretándole bien, lo medio no puede desaparecer necesito romper ese buzón con este auto ¿qué es? ¿qué es? ¿cómo hacerlo? eh... ya puede ser en la puerta de la puerta ¿qué es? bueno, no, no vamos allá, Solna te esperamos allá ya ok, agarra al otro auto y fúmanos ah, bueno, ya sé no, bueno, vamos a agarrar el que tiene ya la rueda colocada uh, no me... no me... ah, no sé si llego ni un poco más no, no sé si llego ni un poco más gran puta estamos, estamos, estamos así, después nos quejamos cuando te dejó morir y vos me dejás cara atrás de verdad ¿dónde escucha, cómo estás? ¡idiótame atrás de vos, hijo de puta, y te cuido sin mi! Ah, ahora si rompiste la pared, bolo ¿Quién es esta mina? Es parte del lore, pero si te hablaste de las cosas, pero si te gastas uno, te dice dónde vas a tratar la siguiente meta La 2 se ha cerrado la zona Algunos NPCs te ven en armas de alguna categoría muy rara El brico se tiró con todo Por ejemplo, hay un sniper que además... Jue puta me echó el auto, bolo Agua Si, bolo, si se hundió todo Más cosas azules, grandes ¿Escucho de un auto cerca? Buen día chicos No, 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 eso es un ultraliador No, el ultraliador se empiezan a disparar Y a Jiren, y por el lado me haga la pestaña, ¿no es serio? No, ese fue un meclis, bolo Ese fue un meclis, bolo Me asusté Ahí activé un contacto que es para ver donde hay una persona Si a esa persona le matamos, a todo el equipo le da mucho oro Ok, a la puta ¿La auto explotan ahora? WTF Si, bro Y un auto nejo va a explotar, nomás lo de ver, algo Pero cuando él estaba en la temporada 1 seguramente Me trajo el auto Voy No te preocupes, Carlos, no te preocupes Kevin hace peores de estupidez No Tampoco me la bajaste la de este caño tanto, Kevin Que puta, boludo Mirko, ah, jugar perfecto, boludo, y comer esto diario, boludo Ah, Kevin, te quejas otra vez, boludo Ah, no, la jugueta, amigo, es que se tome esto y esto Cuidado, Kevin, agarra de esta pata, boludo ¿Alguien qué? Unos objetivos Ahí hay un medit, Carlos, que te tiré para que te... No, ahí se está curando ya la puta y lo que tiene Ok, ahí, aquí, no hay que ser fuera, hombre Atención, me va a buscarlo ya para venir Espérame, espérame, espérame 22 Menos 20 22, fuera, aderejudo 22, otra vez 22 Ahí derribó Kiko de puta, se puso a bailar ahí en medio del tiro Confía en ustedes, chicos Podemos hacer el cofre también, boludo, antes de irnos a sumar No, hay loot Ah, mira, puedo tirarte los frasquitos azules Casi, casi todos los que se puede tirar que son así, le soporté Ya ni vamos a ver cómo era el místico, Kevin Ay, pero estaba modificando mi arma Y... Weee No, 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 no le toca a... A vos, a vos A vos te va a marcar cuando te toques A vos, como ahora Ah, ok Como ahora Ahora cae los, ahora te toques Toma, Edgar Hay que pegar en el circulito que te marro Un salón Uff, buen ardo, eh Escojeta de corredera Bueno, Carlos, esta es la escopeta que dispara más rápido ¿Y la va? 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 Sí. Ahí que salga, Carlos. ¡Ah, la puta! Sobra bien nada, ¿eh? Vamos nadando, Carlos, que así se va más rápido que esta piloto. ¿Qué sentido tiene eso? What the fuck? Nadal espada, pobre, tío. ¡Wow! No pregunte, lo salgo de Carlos. ¡Ay, poder, Carlos! No, ayer no. Digo, todos mis instintos me dicen que no van a dar. Digo, mis instintos me dicen que ustedes son unos pobres por ir nadando. ¿Vos sos el que más son esta, boludo? Ah, no lo encontré más. Ya me lo sé. Ah, y si te comé un picante, Carlos. Vamos, vamos. ¡Uy, mira! Subite, 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 subite. Subite, Carlos. Se me congeló el juego. Sí. Ponte, eh, Carlos, ponte. Se me congeló el juego. Nooo. Después vamos a tener que subir para que... Ah, pero ¿vos seguís derecho solo o Sebastián siendo vos? Se sigue yendo. Ah, vamos. Sí, sí. Oh, me voy a escoger. No me voy a escoger. No, por lo menos te fuiste a Zona de Carl. ¡Uy, mira un malo! Una o. Vale la pena el daño recibo. Amigos, toma una potigrande Veo una SCAR Caramba, yo tengo mediquito Yo tengo mediquito Yo tengo mediquito No, yo tengo para mi Porque están disparando arriba Si, pero esperadme, que ahora es tiempo de Ponerse full Pero puta, esa potigrande para mi Toma un mediquito Ah, único puto, te agarramos mi potigrande Yo tengo un potigrande Ok Ahí viene el agua, ahí le rompí el escudo 24 24, 10 escudos 24 24 Me escudo el que estaba más que atrás De arriba uno Muerto Sí, va a persecución Team y team Bueno, yo ya me quedé sin balas Así que va a tocar rushear Por ahí, cuidado La rugeo Sí, mira, le existe hijo de puta Muerto ¿Está llevado a este? ¿La zona? Alguien se fue... Ah, no, ese es el juego Yo sé que alguien se fue volando Alguien se fue... Ah, no, ese es el juego Yo sé que alguien se fue volando Tres, vamos a la perca Tres, vamos a la perca Te gustó que alguien con el envidio de 1-7 ahí con el barco Ah, esto sí que porque él nunca quiere irse boludo Uy, me jugué mal cuando me caí en la caca boludo Déjenle boludo a Carlos también boludo Necesito balas boludo Si no, no puedo nobrar Uy, 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 uy Por puta Déjenle pues kill sacar los boludo Edgar Si quieres hacer lo que hago, tranquilo ¿Dónde está Carlos? Ah, está tranquilo No, acá Edgar no me estaba buscando con los bolsitos Con Spragge Él nunca fue bolsito ¿Está peo, boludo? Que puta Gran puta Edgar Le pegas con odio a los bolsitos Para que ellos tienen posibilidad de ganarse Acá hay balas, no sé quién necesitaba balas Ok, creo que era A ver si es... ¿Bala de pistola o puedo dar? No sé quién tiene arma y... ¿Qué uses? Yo tengo polo No estoy usando mi... No estoy usando mi... No estoy usando mi sangre Ah, Nico, yo tengo dos potiranes para vos, toma Aleluya, aleluya Con el frente mío, que me cayó, boludo Uy Pinturas Igual de verga, tu escudo grande No, toma Ahí, ahí está, Merluya Lleganse los escudos para acá y torta vos Ok 28 No tiene escudo Click Bien, Carlos Tu primera kill Bien, Carlos ¿Torta? Ah, hijo de puta con que te creas el polenta con esa arma que tiene mierda Ah, de acuerdo que andamos Lul Cupiones de botesito Estás pensando conmigo Y te creas el polenta Cómo veo la sombra de Mico ahí voy a ir ando, wey Uy, yo tengo ganas de estar en una misión del JNC, boludo, después Eh... JNC Darks o el JNC Wusso JNC Wusso 10 M practicing JNC Blacks JNC Blacks ElP голudo Links JNC Blacks JNC Blacks JNC Blacks JNC Blacks Yo optimicé al máximo posible en todos los sentidos Le dejé llegar diciendo mi computadora va a correr Spy y escudo, ¿viera o no? Esa onda boludo, fuera de Google le pasé de Mampo con Ninja para que lo que te iba a meter No, viste que era HP, que no usaba parte de computadora cubu Ese no te me va a acordar cuando es pelino con todo lo de la cúpula de cubu ¿Dónde caemos? Ahí capaz que hay gente y no le quedamos a tocar Bueno, vamos a tirar Ah, yo tengo que hablar con una voz de tostadura Ah, y una cosa Carlos, este juego tiene el lore en Batman En un cómic ya no Ah, y Ibai también sale en Batman Ese dato, Mircus siempre mencioné ese dato A que sepa que, hasta donde llegó el meme de Ibai Se enojan los periodistas porque Ibai saliendo en comida y hay uno Tengo 3 junto a mi Si, ya, espera que no empiece un arma contigo Siempre hay arma acá, ahora no hay uno ahí, que basura Ah puta que han sacado una ley para que por nadie saque, siempre hay uno Ah, acá la encontré, gracias Acá hay un cobre que puede abrir, Carlos Y le están mirando a tirar al Carlos y ahí hay un cobre que puede abrir y le exigió Mira acá es que te vi con Carlos, boludo Ah, en que, ah, Edgar, Edgar Yo te dije nomás que hay unos 3 o 4 por ahí, cerca de nosotros Oye, Edgar, lo que le están quedando a tirar boludo Ay, no solamente es que me está quedando a tirar boludo, me vino el tiburón así con odio Ah, por primera vez nos invico que el ataque agarra una adversidad agarra las órboles ¿Qué es el teléfono? Eh, puedes agarrar misiones ahí Eh, para agarrar el misión Agarra una misión entonces Marca un botiquín, un vendaje y un mini escudo, destruye estructuras y oponentes, entra al paralelo Acá ya te marco el vendaje entonces No, ahí ya te marco el vendaje No, pero tiene que aceptar la misión primero No, ahí ya aceptó ya, boludo Pero eso no es lo que puedo hacer Estaría marcado un botiquín increíble ¡Qué puta! ¿Cómo le atacó el tiburón al ñato ese, boludo? El tiburón está re loco que... No, no lo de lo de lo que... Vení pues tiburón, ahora que tengo las armas El round 2, mi puta Que no, ahí puedo centrarlo a Melepio, eh Haz que no, Liza Haz que no, venga acá tiburón de mierda Placón normal es ahora, entonces Te la chupo Ah, no puedes lo vivir sin chupar fijara, eh Tu vano a favorito, eh Oh, gracias Acá hay una... azul si querés Dame esa carne, yo me voy a acuércate Me voy a llevar el botiquín Con puta, gay, yo te confío me voy a acuércate Y dame esa carne ni... ¿Por qué soltaste? ¿Por qué soltaste botiquín, boludo? Y porque ya me tenía que dar la carne al final yo Bueno, acá tengo el botiquín De ahí llámase botiquín No me pongo full Ahí está ya la misión de Carlos Ahora tengo que ir a hablar con el botón Ahora hay que comprar cualquier cosa de una máquina desprendedora No, eso se hace ya, ¿no? A la entrada A ver, vos botes mierda, dame tu misión Carlos, tómate esta foto, chicas Eh, colet, nudes En bols ¿Colectar nudes? Sí Eh, tuercas y tornillos Eh, coletar nudes Están loquillos, los rollores Eh, vos no viste como se llama Que el detrido del local Del ramen de Listo Comunicar No ¿Cómo? Ten notes Ten notes Ah, uno más Uy, tortas, que frigo Bueno, Carlos ¿Dónde estoy yo? Acá hay torta, bravo Estoy un ser de luz y tejo Y por ahí hay que rejar de acá ¿Eh? ¿Qué hace la torta? Eh, escudo Eh, escudo o vida, dependiendo del que le pido Sí Eh, crack Ah, hice Eh, eh, que... Ya hice yo mi sentido Eso yo puedo hacer ahora No, ya hice yo, lo doy yo Ah, bueno Igual lo hago Igual lo hago un poquito Me mejoro un arma en un banco de mejora Que acá creo que no hay, ¿verdad? No puedo acceder a la cabrón No puedo acceder a la cabrón Estamos medio eliminados de la zona Sí Hay que... Ah Calcular para acá Acá hay una tienda Unas... Armatron, hey No, pero yo sí Ya encima ya Acá... Ya, tu llave, Ronaldo, Carlos Vení Ahí está, ya Aquí estoy Subite Eh... Causa al vehículo Tendremos que tocar la... La bocina en un vehículo A diez metros De un oponente O sea, menos de diez metros A uno oponente Ahí está, 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 está ¡Uy! Me la quede todo Muy guillabú, pero no podes controlar unos lobos de mierda Que tal necesitas subir hijo de puta Espera, espera, espera... Y además... Dale boludo Subite Acá tengo actúo grande para alguno de ustedes, boludo Ya las locuras del Edgar nos van a matar al final Ah, pero la Razer no faltaba un tiro Si, si faltaba un hijo de puta Dale, que bien, conducí más rápido si querés tu estrellita en el lugar Que puta, bro Y si, 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 si Acá hay un taller mejor Si Ya esperamos llegar, ahora hay que tocar el clasot cerca de... A menos debería me atraer un enemigo Y con esta cosa podemos marcar un enemigo y ir a tocarle al lado 5 Ahora hay un medit por si alguien necesita Acá hay enemigo, acá hay enemigo, venga, venga Vengan y toquen el trato No marcan a la misión No marcan a la misión No marcan a la misión Tu nabias lo que voy a marcar a ti hijo Ahí está Ahora survive paseo de tormenta Marcale, marcale Sí Marcale, yo marco Tengo una Bueno Vale Vale Sí Sí Vale 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 de AR AR AK me suelto ahi toma ahora el pitola también cree porque yo no use acabo de tener poder si, dame nomas yo que bien porque yo no use y llevo el resto bueno chicos empieza a morirse antes que el Edgar se muera el Edgar se muera el Edgar que le vas a traer al enemigo a tu cara para que el te mate a vos ahi acá viene un tiburum no que te viene y si, ahi me interesaría saber que colores tu boca no estoy viendo yo, no estoy viendo no, no hay no te quedes muy atrás porque la zona no esta precisamente si aunque nos convendria mas irnos por alla pero bueno te ven cuando podes agarrar Carlos va a salir en el mapa este poder que yo tengo ahora que es el poder de Karmash es una poronga te da mucha movilidad y un ataque de atracción que ya esta hablando no es beneficio a mi si chico si claro comiendo pija se hace comer mas rapido la escopetazos de mi oh un crow donde se fue que le necesito matar si no 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 Carlos toma que ir de que te falta aca sa la frutita aca sale frutita No hay problema, solo no me voy, solo no me voy Atrás de nosotros Sí, vamos a ir a preparar Sí, pero venía solo en el calor Se hizo un mico desde ahí, pues Vean puta que gente, doy cobertura para que tú le tiraste quizás otra vez Ahí, ahí te enfrentás contra bichos para conseguir a más especial Y esa zona se va moviendo en cada partida Ok Uh I believe I can fly I believe I can touch the sky ¿Puedes creer que puede por bichos? Sí, ese fue un pdp Se aprovecha de los otros No le déjalo las kills al Carlos que no me Para que se pierde Ok Sí, puede soltarte en medio y no te da daño de calle Aún no te llevas puta grande Yo la tengo Yo tengo una para llevar Yo tengo una para llevar Toma Ahí voy a llevar el botiquillo Y ahí llega el marco del subfusil Ok 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 Yo la tengo en cuenta mía Ah es que llegan tal cosa, llegan los otros Ok, ok Ya sé que la facultad te distrae esta actividad Osea no tenía que actuar tan en quiso ¿Qué? Voy a agarrar bichitos Que están volando por acá Sí, esos son las luciernas, bol El frasco de luciernas O sea, la granada incendiaría Ya entendí Podrían haber puesto directamente un coctel molotov en el juego, pero no Son muy violentos Pone una rucienda ahí Soy incendiado a la granada de llegar al pv Y si enti, Ed está gustando ahora Acá no se puede ganar este poder de ven Muerto, de nada, Kevin Ay, chicos, déjenle en la esquina a Carlos, ese le mata a mi coño Ni un tiro me dio, el tipo Le hice 33 de daño Ni un tiro me dio, yo ahí Saltaba ahí, hijo de puta Tiene cuidado con la estructura de madera, Carlos Porque Mirko tiene este mal hábito de prender el juego cuando nosotros estamos aquí También tiene cuidado del piso Au, me dieron Hijo de puta, ¿eh? ¿Cómo te atreves a pegarle un minutito? Muerto No le pudo, se llega a abusar los motos, ¿verdad? Y boludo, le estaban pegando a Carlos Aparte, le pegué un tiro donde se quise morir Si yo le pegué el resto Ah, Carlos, si yo había encontrado esas mariputas pasando ese boqui Iba a estar viviendo en llamas Había por todo el boqui, no sé por qué no agarras adelante Si, porque... No sé por qué no agarras adelante Me agarras adelante Me agarras un lapsus Vamos a caer la pala boludo sin miedo ¡Hali! Acá vinimos por el PvP No, por la amistad Uy, si no se me lave a todo, ¿verdad? Muerto uno Me agarras Me agarras Easy, easy Oh, ahí le doy el botcito para celebrar Yo Carlos, puedo creerlo La primera vez que jugué a Fortnite La primera vez que jugué a Fortnite La primera vez que jugué a Fortnite Cinco años, ¿verdad? ¿Pero entiendes? ¿Cuenta de qué era? Tuve que crear ahora para descargar Ah, y vos no creas que los dos juegos gratis Y... Tuve que descargar El... Ni siquiera tenía el launcher de Epic No, pero... Te conviene tener en tu biblioteca Porque por ejemplo Yo tengo la sala de Arkham Asylum Gratis, gracias a Epic Tienes Sonic... Sonic Mania también O no me acuerdo con una que se llama Si, tenía Sonic Mania también Una vez al medio de ellos dan Uno o dos juegos gratis Si el juego es muy grande dan uno Si son así juegos indie te da... Hasta tres veces Dos por ejemplo Una vez y un tres Hasta tres ¿Cómo se va? El... El... De los Chips y todos Overcooked Overcooked Ese... He... He... Oye... No entendió mal lo que quisiera decir Que al final un bus que hiciera atabubado A ese nivel que queríamos hacer, ful Es que no aparecía nada literalmente Ese no movía a nosotros, por alguna razón Bueno, yo tengo que caer acá para hacer una misión, entonces No es lo que nos vamos a hacer No, nos quedamos entonces ahí abajo en la estrella No, tirate, Carl Andate al punto naranja, Carlos, y no le hagas más al punto Ok ¿Dónde está Carlos? Yo me fui a otra parte, sorry No me di cuenta que saltaron ya Carlos, ¿qué color era? Azul No te preocupes, Carlos es azul, boludo Yo no le dolo a Carlos Estoy lejidísimo, hostia Estoy radado de 5, tipo, boludo No te preocupes, Carlos es azul, boludo Bueno, Carlos, este es el momento de sacar tus skills Bueno, Carlos, este es el momento de sacar tus skills Qué increíble en vos Muere inmediatamente Nada, bro Vamos, Carlos, por el comicho Por el comicho Respeta el un poquito, Carlos Un poquito Estáis Un poquito No me lo paso por el... Regalo que sube el tar... No, no, no No me lo pico No me lo pico No me lo pico No me lo pico Me lo pico No, no me lo pico No me lo pico Y, no me lo pico Hay que apurarse chico que si nuestra huelta el pelo. Que yo puedo dejarlo aquí. Me mató un dinosaurio. Por lo menos hay una parte de mi culi, pues eso. Kevin chupa la otra, no se ha matado al dinosaurio. Ni ahí. Le maté a alguien, pero después me mató el dinosaurio, pero me quedé sin vida. Ah, no disappeared a boiling y lado voy a hacer qué. No, 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 no. Poupe사를 tierra al discurso. S.P. Ah, ahí está más allá. Ya. No, 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 no! Ah, necesita la tarjeta, pulimos unauta. No, la tarjeta sí vamos a poder agarrar. S.P. La tarjeta de reinicio respirará en 260 segundos Ah, ahí te vamos a revivir ahí al lado de esta patria Porque ahora justamente vamos a tocar los... Los Virginators que construyen más de lo que peleen Ah, que por acá están Fijámosme que estén... Eh, vamos por los fiches de carros, que es más importante Allá, allá arriba! Dios mío, salió de mierda, bro! Enca, ahí se muere Ah, no, no es que... Uy, hijo de puta! Está ahí adentro, game, cuidado Uy, mira! Ah, me agarró ¿De qué sirve escanear? Eh, te demuestro la posición de los... Los aliados Uy, mi hermano ¿A qué? Uy, estaba fachero que mi botcito grande estudia conmigo Pero no, él quiere comer pincha, aparte ¿Qué? ¿Qué de puta dinosaurio de mierda, bro? Me cagó la verdad Eso me pasó por la verdad Me cagó la verdad Ah... Eh, Kevin, Kevin, los dinosaurios le matan a quién? ¿Dónde? Eh, tú, tú? Espera, todos se murieron ya Lol Sí Literalmente, Egal se murió por quedarse solo Y yo y Kevin nos morimos por ir a ayudar Ese Ya sé Bueno Así es la vida triste y jodiano Siempre se ganan Las otras veces se pierde de humillante Por lo menos no hay rating acá, tipo, no importa mucho nada Entonces, si es Carlos, está mi rating personal Si quieres tener rating, podemos jugar competitivo, boludo ¿Hay competitivo acá? Sí, se llama literalmente... Modo de arena El tema es que ahí hay muchas cosas que no hay en este modo de juego Porque la gente de Modena Ay, no fornite Esta arma pega mucho Y yo hago mis mansiones y me destruyen Y es que la... 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 O sea... No es muy bueno para un juego competitivo que sea muy random y eso O sea, hay ítems muy rotos, qué sé yo No están con rotos La gente además que Ay, yo solo si fuera un modo de diseño Así no se puede jugar, yo me voy a quejar Uhhh... Mi pussy Uhhh... Uhhh... Te mandamos caer ahí, chicos Y si no les gusta, me chupo un juego ¿El toque o hay gpd? Si Para más pdp ¿Algo hace? ¿El toque o el KWP? ¿El toque o el KWP? ¿El a los KWP? Ehhh... En medio de esas cosas nucleares Él lo hace volar, no puedes caer Ok Ya, me pierde el edificio del fondo, ¿el arro? que la he chupado gratis acá no me acuerdo si a bot de agresivo hay un 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 bot de agresivo vamos a darle ventaja a todo un bot de agresivo voy a jugar porque esta hace rato viste ya que paso que ya se salio gente que sabe a jugar casi llega el tiempo de prueba de Carlos ahhh un robot tío no ahhh se ha hecho lo que ya había empezó a haber sido este video yo no dije nada era era un jugador no 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 si 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 Carlos igual vas a ir hijo de puta y te va a buscar no 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 si enero te pones san no 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 si erf si no queriendo humillarle a su enemigo hay que h ay eso no dice el costo ciali no No sé Ah, debe ser otro niño entonces Ahora sí, bueno, estaba atrás La de la puta en la fe Ese fue mi hijo imbécil Ey, deja de matar ya a los derribados, boludo Me voy a matar con este tiro Ah no, yo le saldaría Ya pillaron dos y me voy a comer todas las cosas Ahí Bueno, te dejo dos pedazos porque estoy igual Porque no me puedo cuidar más aquí Ya que te hagas lo mismo que le hizo el Kaze Ese de dejar de morir y sentarme No sé que le hiciste al Kaze No sé que le hiciste al Kaze Vos sos el Kaze hijo de puta, boludo Bueno, eso le pasa a Kaze porque quería robarte ¿Por qué quería robarle? No entendía que serviría el imbécil este boludo A 10 veces te digo que salí a las competencias Te digo yo Y después de la que murió, fue imbécil Murió por tu avaricia Fue imbécil Por tu avaricia Por tu pincio avaricia Yo no entendía nada Lo que me está diciendo ¿Quién tú quiere llegar? Y yo decía La sequin en el alcohol biote Dañó la habilidad cognitiva Jejejeje Mi mamá digo Estoy feliz que ya le vamos a partir No digo Se murió no Y si por imbécil Me quedó.... Ay al como y en vez de tener que... Ah Robar de las panas Esta feo Kaze Qué puta, boludo Robar, vivo Me encanta morir y morir Como un imbécil Estoy feliz que ya pasa todo Qué puta, boludo ¿Qué es esta cosa para donación? Ah, no, eso no sirvo Es esta apotística, sí, es que le doy a Cali Ah, ya, ok Me fui Carlos, ¿dónde estás? Que tengo para curar Y después tengo que relajar acá, vení a Listo, sí también Ok, y vos también vení para él, ¿no? Sí Acá revivieron No vemos quién ya puede hacer Ay, güey, subimos ya Y sí Y después, ay, chicos, ustedes saben que estoy chido, solo como una puta barata Vámonos, Carlos, que... Ah, para mí que este, güey, va a perder esa estrella, pues está manejando medio como el pulga Uy, Kevin, subíte por la aguja, vamos Te arraso Subíte, Edgar, vamos a hacerlo en modo extremo Egar, vení, subíte al otro Uy, pensé que le mandé a volar por un segundo a Edgar, güey Es que es que eh... Oye... Hena... Egarra, agarra que no se van a ver... Es que no se tira ni dentro Ahí está... Agarra, no le tiren dentro ¿Viste, Carlos? Bueno, ahora sí. ¡Extremo a la verga! WTF Yo puta perdió el día el autobús Sí, había dicho que era cualquier cosa Bueno, acá ya Ahí hay más tortas por si le falta bebida que a Carlos le falta bebida Carlos, ponte esa torta Ponte esa Ponte esa Dicé y en que la chupé Vamos a zonar a Carlos después de no entrar a eso Ah, esto está todo looteado ya Sí, pero eso vamos a zonar Menos 30 de escudo Uy, me la quitó Hay gente detrás de nosotros, enfrente de nosotros y a la izquierda Ahí no tiene escudo Ahí le mataron a ver Ahí está Ahí está ahí por ahí Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Cuidado ¡Ahhh! Ahí está ahí Teams Tiene Jadi y también Ahí tengo una botiquín grande Sí, tengo una botiquín automático Ah, puedes romper los maizales Que los va a conseguir maiz Ahí tengo apoyo Tengo tres botiquines Ten cuidado No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no, no No, no, no Ah, ese va a buscar la ficha de su amigo, boludo Ah, tiene que salir y dar un puto Eso le mato primero Tu puto El K Es el K Yo no maté, boludo Ah, yo fui intentarlo Ah, el R de 3 jugué Uh, ahí 3 de 3 Joder puta, KM otra Al auto, al auto, al auto Uy Uy, me caché, me quemó Joder puta Joder puta Hijo de puta que vi 33 Puta Joder puta Ah, mira, había un tercero, boludo No, le invité a la gente viniendo Uno malo acá No le invito a los robos Fue el hijo de puta que construyó la madera acá Nooo Uno Te voy a escapar el bot Te voy a escapar el bot Te voy a escapar el bot Uy Me escondo a través de este Rápido Uy Derribado ese hijo de puta Uy, yo no tengo más balas Aquí viene el auto Ya tengo 20 Uy Uy ¿Auto? Sí Carlos, eh Hijo de puta Espera, espera Eh, cubrite Carlos que te van a matar ahí Aunque sea una pared donde esté enfrente Reveal, me quedé ahí, reveal mi hijo de puta Uy, espera Me quedé ahí con el rojo Gran puta que lindo Vas a empezar a bailar antes de revivirme Voy a irte a revivir Y soltaron, ahora sí, tenía uno Jajaja Jajaja De cualquier cosa Ah, toma de... Este es eso, si Y revivir Atrás Ya no sirve De verdad nosotros revivirán Así que tengan cuidado Acá les tengo... Ventas Tengo trampolín, si queremos rajar acá vos ¿Me fijaron como adjetivo es esto? Uy Eh, la gente que está ahí adentro muy probablemente Bueno, allá atrás pongo un trampolín chicos Por si piensan salir volando acá Deja 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 caer Deja caer Uy Por puta no me dijo construir el trampolín Deja caer 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 ¿Qué vienes tu método? Bueno chicos, le dejamos solo ya detrás de sacarlo, así que cuestionarles sus decisiones, así que... Regalo de cumpleaños A rayos sacarle ya el arma dorada que te suele Ok, subfusil dorado Ya salimos ya de ahí, vamos acá Uy, este te voy a robar yo, Carlos, ¿quién es? Ok, ¿atrás de usted? ¡Uy! ¡Uy! ¡No, hijo de puta! ¡Hier puta! Eh, no, Carlos, dispara nomás, voy ahora Ahí arriba uno de ellos Eh, no hay nada Pero yo tenía más bala de mí Uy, puta, encontré más bala de covete, ¿qué hijo de su madre, güey? F Oh, porque no, Carlos, tu tiempo de prueba, aspiró por lo de esa partida ante vos Y... ...